No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un pueblo de niños cuando tú estás junto a mí Si hay miedo o si truena, si estoy cerca de ti Súbete a peinar, juntamos rumbo a rumbo, se haga sonreír No importa que llueva Gracias por ver el video